Lecturas del domingo decimosegundo del tiempo ordinario ciclo C ¿Quién dice la gente que soy yo? Del libro del profeta Zacarías Esto dice el Señor Derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza Harán duelo como se hace duelo por el Hijo único y llorarán por él amargamente como se llora por la muerte del Primogénito En ese día será grande el llanto en Jerusalén como el llanto en la aldea de Abadrimon en el valle de Megiddo En aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén que los purificará de sus pecados e inmundicias Palabra de Dios Señor, mi alma tiene sed de ti Señor, tú eres mi Dios a ti te busco de ti sedienta está mi alma Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua Para admirar tu gloria y tu poder con este afán te busco en tu santuario Pues mejor es tu amor que la existencia Siempre, Señor, te alabarán mis labios Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos De lo mejor se saciará mi alma Te alabaré con jubilosos labios Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo han sido revestidos de Cristo Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos entre esclavos y libres entre varón y mujer porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús Y si ustedes son de Cristo son también descendientes de Abraham y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes Palabra de Dios Mis ovejas escuchan mi voz Esto dice el Señor Yo las conozco y ellas me siguen Un día en que Jesús acompañado de sus discípulos había ido a un lugar solitario para orar les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado Él les dijo ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro El Mesías de Dios Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie Después les dijo Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho Que sea rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes y los escribas Que sea entregado a la muerte Y que resucite al tercer día Luego, dirigiéndose a la multitud Les dijo Si alguno quiere acompañarme Que no se busque a sí mismo Que tome su cruz de cada día y me siga Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá Pero el que la pierda por mi causa Ese la encontrará Palabra de Dios Lecturas del domingo decimosegundo del tiempo ordinario ciclo C Lecturas del domingo decimosegundo del tiempo Gracias por ver el video.